hola amigos de pasión por motor bienvenidos estamos realizando una nueva revisión para ustedes somos el único canal dedicado a ver vehículos a escala en español estamos en la ciudad de méxico recuerden tenemos un local en una tienda física en el centro de la ciudad de méxico pueden ver la dirección en las anotaciones de este vídeo y también está nuestra tienda en línea pasión por motor puntocom ahí pueden adquirir nuestros artículos para bueno ahora sí que se los enviamos a cualquier parte de la república mexicana también les enviamos un cordial saludo a todos nuestros amigos de centroamérica de centroamérica y sudamérica que bueno nos se mandan constantemente también mensajes de que quieren que les demos la tengamos la oportunidad de hacer negocios con ustedes así que pues esperamos que más adelante nos demos ese chance y bueno nada más esperen nuestras nuestras noticias al respecto y bueno vamos a hablar de este modelo que realmente está espectacular la empresa motor max lo está realizando es una versión que francamente curiosa curiosamente habíamos visto en muchas marcas la volkswagen t1 o la tipo 2 también conocida más este comercialmente por parte de la volkswagen y siempre la habíamos visto en versiones de pasajeros ya sea en versiones combi o versiones microbús las cuales pues bueno siempre traen ventanillas y son más destinadas a los pasajeros en este caso la empresa motor max pues bueno ha dado un buen este ha tenido el acierto de realizar las versiones de carga las de trabajo como tal desde la popular volkswagen tipo 2 en escala 1 24 y bueno ya más adelante aparentemente también se van a sumar otras marcas como willy pero bueno en escala más grande que también nos van a proporcionar este tipo de modelos ya no a precios tan prohibitivos habíamos previamente hace algún tiempo conocido por parte de la empresa en la empresa suco por principalmente en escala grande habíamos visto estas estas versiones de carga pero bueno a precios realmente muy elevados nada pues nada nada cercanos al coleccionista este más común en este caso pues bueno muchos somos este asidos a los a los vehículos este de escala 1 24 y pues bueno motor max ha tenido de realizar este este espectacular modelo que le ha quedado muy bonito tiene algunos detalles que nos gustaría bueno comentar con ustedes y bueno son dos versiones además de la panel que vemos en color rojo con negro está esta versión pick up la cual bueno viene en un tono verde con blanco ambos modelos están disponibles en variaciones digamos la rojo con la panel también está disponible en color azul que es un color también muy tradicional y la pick up la ten existe también en un tono como terracota un rojo así más este seco bueno hablando del modelo como tal pues bueno vamos a a checarlos es básica o básicamente aprovecha motor max la misma plataforma para realizar los dos modelos aunque bueno con sus debidos detalles porque ya son son modelos que bueno si tienen bastantes diferencias a pesar de compartir el chasis en este caso pues bueno solamente lo que son ruedas lo que son a lo mejor los cristales frontales los los faros y lo que son las los espejos retrovisores y defensas son las que se comparten en ambos moldes de ahí en fuera pues prácticamente son dos moldes completamente distintos ustedes pueden darse cuenta motor max pues bueno aquí nos está haciendo una muy buena reproducción del modelo con bastantes limitantes es algo lo que algo que sí realmente este nos llama la atención tenemos esta defensa una defensa alta no nos especifica bien qué año es este modelo de la volkswagen tipo 2 motor max pero bueno estamos ahora sí que viendo que este modelo es prácticamente de las versiones más lujosas ya que bueno contaban cuenta con las defensas altas con los topecitos la el porta placas pues bueno de tipo europeo logramos apreciar también lo que son los faros hechos en piezas separadas con lo que es su su bisel cromado en una pieza separada que bueno en este caso es el fondo del mismo faro bueno también para darle un realce en mayores de vistosidad a la al acabado final vemos que por ejemplo el logotipo de volkswagen este está pintado en un tono como plata no no logra ser el un acabado cromado como originalmente sucedía con estos modelos pero bueno da muy buena pinta logramos también apreciar lo que son los cuartitos que van sobre los faros estos pues bueno están pintados pero realmente muy bien elaborados tienen un fondo plateado y en medio un poco de pintura en un tono ámbar metalizado que bueno si le da muy buena pinta al modelo como lo estamos apreciando vemos muy bien la separación de los dos colores a pesar de que es una pieza de un es una carrocería de una sola pieza prácticamente pues bueno está muy bien delineado lo que es la separación de los tonos de pintura esto si le da muy buen de muy buen acabado francamente algo que pues lamentablemente no tenemos es la apertura de puertas ni de la ni siquiera de las laterales algo que si hemos visto en otros fabricantes de producto más este económico inclusive como sucede con la marca kingsmart y ya anteriormente hemos hecho aquí alguna alguna comparativa en este caso pues bueno motor max ha seguido por algo muy simple francamente curiosamente lo están metiendo con un acabado llamado platinum según ellos pero bueno realmente si nos nos choca un poco esa 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 falta de de detalles que en algún momento si estamos viendo en algunos otros fabricantes bueno pasando a hablar ya sobre la miniatura bien vemos lo que es el parabrisas bueno este parabrisas típico dividido el cual pues bueno los cristales es prácticamente una sola pieza interna la cual pues bueno tiene algunos detalles unos realces para simular con un poco de pintura lo que son los limpiadores y lo que son la 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 separación de las ventanillas las cuales bueno en el modelo original son corredizas por eso vemos que este ahora sí que tenemos este esta esta pieza aparentemente de plástico en color plateado pues bueno esta no no es como tales forma parte del mismo cristal solamente es un poco de pintura de bien de alineada para simular ahora sí que lo que es esa 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 pieza de metal interna vemos ahora sí que las proporciones son muy buenas no está exagerado en tamaño tiene muy buena muy buena pinta el modelo tiene buenos detalles nos gusta también por ejemplo que los retrovisores tienen están hechos en plástico con un acabado cromado un poco exagerado pero bueno ahora sí que es lo que regularmente vemos en este fabricante motor max que es bueno es un fabricante de producto relativamente económico ahora pasando a lo que es bueno las lo que nos hubiera gustado que se abrieran las puertas lamentablemente no sucede con este molde de motor max lo que sí logramos apreciar son algunos detallitos que son muy buenos francamente a pesar de que no abran pues bueno logramos apreciar lo que son las bisagras en la sobre todo en la parte de abajo ahí están delineadas están embutidas en el mismo molde se ve ahí el detallito hubiera sido genial que las hubieran pintado a lo mejor también lo que son las manetas de las puertas pues bueno forman parte del mismo molde estas están pintadas con un poquito de tono plateado tanto la de los copiloto y piloto y como la de las puertas laterales que bueno en este tiempo todavía no utilizaban las puertas corredizas también logramos apreciar ahora sí que los los bultitos de las bisagras que son de las puertas de la puerta lateral también apreciamos pues bueno detalles como lo que son las regidas de ventilación para el motor y de extracción de aire también la de la toma de combustible también vemos ese delineado está muy bien hecho francamente se ve muy bien hecho el molde es algo que bueno le ayuda y salva este al detalle de este modelo que únicamente pues bueno ya viendo pasando aquí al final del modelo pues prácticamente lo único que vamos a poder abrir en esta versión panel es la únicamente vamos a ver que se abre lo que es la el portoncito de la zona posterior el cual pues bueno tiene buena sujeción solamente tiene dos dos tetillas que lo sujetan a cada extremo y bueno bueno si logramos apreciar el resto del interior de la de la de esta panel pues bueno está hecha como el modelo original vemos el levantamiento de que bueno ahora sí que típico porque el modelo bueno recordemos que lleva el motor atrás y logra y si logramos meter lo que es el dedo pues bueno si vamos a apreciar ese desnivel que lleva el modelo original ya viendo lo que es la defensa posterior pues bueno es similar a la del frente obviamente es una pieza distinta pero bueno tiene las mismas este formas las cuales bueno traen sus topecitos y el embellecedor que va en la parte superior logramos apreciar también en las calaveras el mismo acabado que vimos en los cuartitos del frente los cuales bueno llevan únicamente un poco de pintura en tono plateado en el fondo y un poco de pintura rojiza y ámbar para simular bueno ahora sí que lo que son unas piezas separadas pero realmente no lo son solamente es un realza en el molde el cual pues bueno tiene muy buen acabado muy buena pinta es lo que nos gusta para darle el remate pues bueno vamos a ver lo que son las ruedas estas nos gusta cómo tienen el acabado las cuales pues bueno traen su neumático de caucho y traen lo bueno lo que es el rin acabado en el mismo tono de la carrocería en un poco de pintura roja y logramos apreciar lo que son los taponcitos los cuales pues bueno estos están pintados encima prácticamente ya apreciando lo que es la zona del chasis pues bueno logramos ver lo que es una plancha de plástico totalmente corrida con algunos realces únicamente y bueno ya finalmente pues bueno para ver el modelo que también nos interesa mucho que es esta versión pico de la tipo 2 de volkswagen pues bueno vamos a apreciar prácticamente los mismos detalles que logramos ver en el modelo panel pues es el mismo tipo de defensa al frente y atrás logramos ver lo que son los cuartitos igual de detallados ahora pasando a la versión pico de este modelo pues bueno como les comentaba pues son prácticamente los mismos detalles que tenemos entre el modelo panel básicamente lo que son las defensas las comparten lo que son faritos y los retrovisoras son básicamente también los mismos el cristal principal que abarca lo que es en la cabina frontal pues bueno básicamente también el mismo y solamente agregan lo que es son los cristales laterales de la para la zona de los pasajeros de la zona posterior lo que agrega pues obviamente es una carrocería tipo pico con cabina tipo extendida que es lo como conocemos más este de este lado de américa y pues logramos apreciar también muy buen acabado muy muy buen delineado tal vez la única diferencia que vemos aquí sobre todo en el frente respecto al modelo panel pues bueno que el logotipo de volkswagen no va pintado en un acabado plateado o cromado en este caso pues bueno toman el mismo aplique de pintura de la zona baja de color en este caso verde y se le aplican a lo que es el logotipo frontal va en color verde los detalles son los mismos no tenemos apertura de absolutamente nada aquí también se logran apreciar lo que son las ruedas que hacen juego con el color del techo y vemos lo que es el taponcito el cual bueno no es una pieza separada pero bueno está cromado eso le da muy buen muy buen detalle básicamente lo que sospechamos aquí que es una pieza completamente cromada a la cual se le agrega lo que es un poco de delineado en el exterior para lograr el acabado blanco vemos los neumáticos en un tono obviamente negro no llevan cara blanca y apreciamos obviamente lo que es la algo también muy llamativo en este modelo pues obviamente la caja tipo pick up la cual pues bueno en los modelos originales la los laterales y la parte de atrás son completamente abatibles en este caso pues bueno motor max únicamente ha reproducido la zona posterior que es abatible esta es esta caja lo que sí nos decepciona un poco es que está hecha en un acabado plástico no es de metal esto pues bueno a pesar de que el acabado de pintura es muy bueno lo que es el acabado de tono verde si es muy real es muy similar al de acá a la zona de metal ya lo que es el acabado blanco del interior de la de la caja pues bueno aquí si se ve un acabado más de plástico más mate no se ve tan brilloso estamos es muy claro pero pues no se logra apreciar el mismo terminado que logramos apreciar en el resto de la cabina lo que sí logramos notar aquí bueno también lo que es la ventanita que es va en la zona posterior de la cabina y bueno lo que es el interior de la de la caja de carga pues bueno aquí vemos las lamas que bueno también son muy muy realistas con un acabado como en el modelo original y logramos apreciar bueno la apertura de la de la tapa trasera como una tipo pico americana bueno con un acabado bastante ingenioso la cual lo cual bueno aquí nada más lo que hace es la tapita tiene unos huequitos que abrazan lo que es unas unos son unos salientes de la misma de las mismas de los mismos laterales de la caja esto pues bueno con el paso del tiempo esperemos que no no venza el mecanismo para bueno ser funcional si lo hacemos constante no hay apertura del motor lamentablemente y pues bueno también acuden al mismo detalle de que pintan el fondo en tono plateado de las calaveras y en la parte superior va en un acabado ámbar y de un tono rojo vemos el porta placas el cual pues bueno solamente es una calcomanía como en el modelo tipo panel y bueno ya finalmente apreciando lo que es el chasis pues es prácticamente lo mismo que habíamos visto en los en el otro modelo es el mismo chasis y también nos dice que es un volkswagen tipo 2 no dice el año pero bueno es aproximadamente este modelo es de 1952 como lo tenemos más o menos contemplado motor max pues bueno ustedes se darán cuenta pues le ha latinado nos ha proporcionado prácticamente dos modelos en uno bueno aprovechando que han conseguido esta licencia y que bueno también otros fabricantes también van a tener en su catálogo este tipo de modelos en escalas mayores nos gusta realmente lo que estamos viendo lamentablemente pues bueno no tienen las suficientes piezas que le habrán sobre todo en esta escala 1.24 que pues es de las más comunes para muchos de los que somos coleccionistas recuerden aquí en youtube somos pasión por motor tv